¡Suscríbete al canal! Playoff, pues Molinar, Sporla, Campanet, Andrach, La Victoria y Santa Eugenia. Equipo Revelación. La Victoria. Balón de Oro. Rubio de Santa Catalina. El Guapo. Pascual Garrido del Porto de Soller. El mejor árbitro. No hablo de árbitros. ¿Campo más difícil? Yo creo que el de Molinar. ¿Ídolo? Lionel Messi. ¿Mallorca o Baleares? Los dos. ¿Un deseo? Que el Porto mantenga la categoría. ¿A quién pasas el balón? A Javi Fernández, del Poblense.